Allí estaba ella en una tarde Yo no lo podía comprender Cómo es que un ángel bajó a sentarse Pero ese ángel tenía cuernos también Tenía una mirada que hipnotiza Una sonrisa encantadora Un cuerpo perfecto que te mata Unos labios que te devoran Tenía lo que me hace falta Tenía lo que todos quieren Qué suerte la mía de encontrarla Es un diamante por el cual mueren Casi siempre soñaba con ella Entre tantas botellas perdía la conciencia Pensé que estaba divagando hasta que yo la vi Hermosa sentada en la vaca escuchando fuck the police Y ahí estaba ella con sus ojos bellos Con sus labios gruesos Me tiene loco men Me dice un camarada Mejor aléjate Antes de que te haga daño a ti también Ella es como el diablo Ella me tiene ardiendo Ella me hace daño Simulo sonriendo Ella me tiene loco Pa' ni cómo negarlo Se prendió el foco Lo Mix Me doy cuenta're que no he estado durmiendo bien O게 cansado Y yo te empiezo a imaginar Me doy cuenta derias Que eres mas dulce que la miel Y eres tan mala que yo no te puedo olvidar Me doy cuenta que no he estado durmiendo bien Porque cansado yo te empiezo a imaginar Me doy cuenta que eres más dulce que la miel Y eres tan mala que yo no te puedo olvidar Solamente espero que comprendas Que he llevado una vida demasiado dura Que si la cago no es porque yo quiera Es la costumbre de hacer las cosas basura Nena tampoco quiero que te ofendas Si en esta letra te digo cosas muy malas Me han traicionado, no confío ni en mi sombra Por eso cargo un arma con bastantes balas Pero tú me haces reaccionar Me quitas el aliento y luego tú me lo das Por ti recaigo en el alcohol una vez más Sigue apuntando el gatillo que yo lo voy a accionar Pero tú me haces enloquecer Me dices que me quieres pero luego te vas Por ti doy todo y ya no sé qué hacer Maltrátame, solo promete que no te marcarás Porque si te marchas muero Todo lo bueno siempre se me va Sé que eres un ángel que ha caído acá Y que solo estás de paso y lo que sanan tus alas Pero que pasará si pienso en cortarlas Serás un vuiltre esperando la paga Serás mi amor eterno La dueña de mis noches malas Si no te olvido me mato mañana Me doy cuenta que no he estado durmiendo bien Porque cansado yo te empiezo a imaginar Me doy cuenta que eres más dulce que la miel Y eres tan mala que yo no te puedo olvidar Me doy cuenta que no he estado durmiendo bien Porque cansado yo te empiezo a imaginar Me doy cuenta que eres más dulce que la miel Y eres tan mala que yo no te puedo olvidar Y eres tan mala que yo no te puedo olvidar Me doy cuenta que eres mas dulce que la miel